Hoy estamos haciendo historia, señor gobernador, porque estamos entregando insumos que le dan beneficio al campo de Tuxtla Chico. Cumpliendo su instrucción, señor gobernador, nos sumamos a la entrega y equipamiento de herramientas para los comités comunitarios de protección civil. En nombre de todos los colaboradores de este sistema de protección civil, agradecemos al gobernador Rutilio Escandón Cadenas por el fortalecimiento que nos brinda al realizar la entrega del equipamiento. Quiero agradecer al gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, porque han demostrado con hechos sus compromisos, como darnos los uniformes, las herramientas para poder mejorar nuestra comunidad y a nuestras familias. Felicito y reconozco a todos los que representan los comités comunitarios de protección civil, porque ustedes son verdaderamente pueblo, que le están sirviendo al pueblo. Y los integrantes de los comités comunitarios de protección civil son personas con reconocimiento, con prestigio en sus pueblos, en sus comunidades, en sus rancherías. Por eso fueron escogidos por la misma comunidad, por la gente, para representar estos importantes comités que ayudan mucho a la gente.